sean bienvenidos una vez más a turbo force ton yo soy chat continuamos con esta serie de art fall invasion mira ya se está esperando esto es que no mancha estuvo muy rudisima la otra la verdad morimos asquerosamente fallecimos y fue muy feo por eso avanzamos del nivel algo que ésta que los chingos muchachos agarran sus cositas porque se viene lo feo vámonos destruido en segundos no sé creerlo mis compañeros hoy estás bien aquí estás pensé que había perdido a roy por un momento así todo súper poderoso con esta pinche escopeta pero yo sé que en cuanto se acabe voy a llorar como el episodio pasado donde no tenía más que una hacha para defenderme y me comieron mi cabecita y después ese fue mi destino final ese ca esa cabrón o cabrón lo que sea sea se acercó a mí me tomó y se fue hasta una esquina para devorarme tranquilamente llegó el buen danny a salvarme pero fue demasiado tarde y él también murió todos morimos la verdad estuvo muy feo nuestra estrategia estuvo horrible ojalá nos vaya bien en esta no se ve igual como ventas yo me rifo qué pasó quién está aquí vamos a armarnos primero aquí ponemos una ponemos otra esto qué es chinga su madre me lleno aquí muchachos pueden o les ayudo eh ustedes pueden ustedes pueden vamos a poner otra por acá están llegando por todos lados ahí y ahí tenemos para dejar una sola entrada es esto ah una torreta vientos aquí 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 muchachos mira no le di pero le aturdí bien chingón eh no 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 oye aguas 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 aviéntala ah era como para que yo lo explotara aguanta aguanta ya lo prendí ya prendí uh ya tenemos luz mis amigos ya tenemos la luz y esto qué es esto qué es ah ya perfecto perfecto ya voy descubriendo cosas tengo que estar herido para usar esa madre ahora sí muchachos imprímete unas pinches armas bien locochonas eh ya vieron eso qué loco ay güey yo yo aquí tranquila agárrenle esa arma muchachos ah pensé que una una torreta automática creo que le estoy pidiendo mucho al mundo venga muchachos ya viene el cerebro se escucha se escucha el brain rayos no tú no tú eres asqueroso no 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 me ataques no tengo balas rayos tengo que ir a a ver me lanzo muchachos me lanzo ah cabrón otra vez qué pasó ahí ah ya llegó ay cabrón ya llegó ese güey ya llegó ese güey ya llegó ese güey voy a vaciar toda mi pinche munición por este gozo que me ascribió ah cabrón oye oye ay hija de su madre ay hija de su madre móvete otra vez te voy a puches granadear y ah ah no 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 ay hija de su madre no no creo que me fui muy puches este acabáramos no tengo ni granadas cómo le voy a granadear ay esto me cabrón ya me quema mi amigo espérame carna que aquí hay muchas cosas que necesitamos curame ya nada más que tecnología me la voy a arrancar de la pared me la voy a llevar me vale madre imprímete otra esta me gustó hace rato como de que quise elegir con una bala de la luna eso eso muchachos ah rayos voy a sufrir esta cosa voy a hacer los carros cúbranme cúbranme muchachos gracias gracias qué tenemos que hacer con todos venga ya inspeccioné voy allá cúbranme cúbranme muchachos muchaches ya que se perro hay que ser ah pensé que era un era un pinche ali pero era una cucarachota loca cámara ahora venga venga estamos al vértelo siempre suena bien pinche feo aquí ah chingue suéltame chumaco jajaja soy cliente de esas madres rayos que pinche asco aguanta aguanta yo agarra eso dammit dammit man dammit man aguanta que voy a voy a puentear un carro ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí sale mi amigo chingueso viene un buen cuérense todos aguanten aguanten jálale 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 demonios ya se ah ya se aquí le estamos ahora yo voy por ella yo voy por ella rayos aguado aguado ya está venga se había atascado ¿dónde están? ¿dónde están? ya no me vuelven a aplicar eso de atraparme por la cabeza eh madre si estaba feo acabáramos y de este lado está la fiesta mis amigos si no me invitan ya se cada que cabrón me disparaste puchillonas de los brothers ya se cada que vengo a la fiesta me matan bien horriblemente pero bueno o sea también me pueden invitar sin problemas jajale chinga vetele ya ¿para qué tenemos que hacer? ustedes díganme ah ya vale yo voy yo voy aguanten voy nazo a los calvos que no haya nada aquí porque así va a estar horrible venga corre voy 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 porfa si lo matan porque llevo una pinche llanta la llevo cargando tres hombres ahí fuertesotes y yo soy la mujer empoderada amigos que va a cambiar este pedo ahí rápido y así y así muchachos se cambia una llanta mueva la camionetita el chiste es que no nos la virlen va ah cabrón que me dio a ver sigue caminando esa madre a ver que pasó que pasó vamos ahí písale ah es que no nos tenemos que alejar mucho ah si pues que pinche fácil y si me arrolla acaso quien me va a pagar el desmadre hey hey ah cabrón no creo que está de este lado no para atrás ah cabrón no te metas con mi oh hijo de tu madre oh hijo de tu chico le vacie todo el cargador no 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 ah no pero porque contra mi no seas mamón tan rápido no 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 ayúdenme perros ayúdenme no porque vienes contra mi hijo de tu madre ya están todos muertos ayúdenme maldita sea no me maten please no me maten please ya no tengo balas maldita sea ayúdenme Dani Dani ayúdame por favor tengo un chingo de miedo aquí amigo por favor pinche Jonas tú eres mi favorito siempre lo has ido ay güey ah mi espaldita es que ese pinche grandote se fue sobre ese se fue sobre mi hola se fue pero como todos me esperaron así como oye estás bien estás bien ya puedes continuar o no pero bueno ya estamos de vuelta además se fue muy trágico eso eso de andar pidiendo que te salven está horrible sí aquí estamos aquí estamos mi amigo estamos empujando nada más que tú no empujes lo mismo que nosotros no es mi problema sabes ya estoy empujando hasta de reversa mi hijo aquí no hay nada rayos me siento desprotegido tengo muy poquita vida me voy a lanzar allá a curarme ahorita vengo aguanten aguanten muchachos chingo boinas boinas este güey me anticipó venga tenemos granadas mi cabrón esta si es automática espérenme espérense tantito chinga la hubiera puesto allá que tonto cúrenme por favor rayos 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 que así fuera una de estas ahorita mis rodillas estarían bien pinche tristeza así es esto muchachos anda la osa mira esto me gusta no puedo traérmela de nuevo si agüe 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 espérense espérense aquí se las pongo tritito no si me las se las encargo ustedes me dicen no mejor la otra no la otra la otra güey creo que maté jason oh jason tú me salvaste la vida eres mi favorito güey danny muévete te van a matar todos güey chingua su madre chingua su madre qué está pasando su madre esto de salvar al mundo lo que sé que estamos haciendo es difícil a ver muchachos sigo empujando porque al parecer yo soy el único que puedo empujar esta madre porque ustedes no hacen nada bueno más que revivirme pero eso bueno eso queda ya en el pasado ahí voy écheme aguas écheme aguas muchachos que aquí se va a poner feo espérenme espérenme voy por esa madre porque qué paro te hace espérame tantito porque esta seguramente la vamos a necesitar aunque ya casi no tenga balitas ayúdenme ayúdenme tienen paro tienen paro vamos a ponerla por aquí aquí está bien yo digo empujen empujen a la una a las dos a las tres échale échale muchachos al parecer está limpio aquí bueno sigan ustedes viendo ahí donde sea yo empujo esta madre no se preocupen yo tengo la suficiente fuerza para hacerlo porque soy independiente ya casi lo hacemos casi lo hacemos mira qué bonito que puse la torreta ahí no hubiera visto ese cabrón ya o qué ponenle ponenle se nos acaba el día échale 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 aguas carnal jonas amigo pon atención ya la traje muchachos sin su ayuda pero gracias espérense tantito que tengo que asegurarme que todo esté tranquilo ya vieron ya les dije cuídame rápido eso quiero estar al full como que así dijeron vientos póngale una madre de esas porque hace rato todos se murieron uy no te mueres ya a ver si nada más déjame agarrar un chingo de balas vamos a inspeccionar también esta madre amigos quién se puede poner con esa madre estoy inspeccionando qué estábamos buscando ah va 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 gasolina puta mal voy voy de este lado muchachos qué demonios damn it ay hijo de tu madre no 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 ay muchos balas chingones anda la osa se fue donde está la torretita ah pero ya no ha sido de maldito sea espérense 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 muchachos espérense aquí esto está poniendo loco no 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 se muere esa madre eh se avienta sus pinches teletransportaciones unas asesinas a ver cómetela cómetela con todo y patatas shit 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 demonios agua es que se va a mover esa madre ah ya se arrastró como cucaracha la chingadera a ver a ver muchachos qué onda aquí ya está poniendo feo el peo hola cómo estás cómo te va qué hacías por aquí eh pasándola tranquilos aquí tranquilidad pura me curo voy así por la gasolina porque no está cabrón van a ir a hacer todo solo y pues pero bueno es lo malo de no tener amigos pues todo lo tiene que ser la máquina digo todo lo tengo que ser yo porque la máquina está para apoyar nada más allá voy dónde está la gas espérate pues es que voy por la gas mi amigo chingalita me la tengo que llevar así ayúdenme vénganse denle esos muchachos muchachos ah cabrón eso 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 vengan acá que la gas pesa un chingo eh no 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 ahí están esos güey ahí viene uno amigos amigos eso gracias 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 por lo que dije antes discúlpenme pero ay hijo de su madre pero no fue mi intención cabrón es que es de este lado va a faltar otro estoy casi seguro si no ¿a poco con ese gas no arranca? ay con tu pinche madre este cabrón se clavó otra vez no me digas que es el pinche granulón si ya este bus me la traía contra mí hace rato aguas 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 este granulón está pesado muchachos voy a curarme ah shit esperen ese ratito que tengo que curarme porque si me muero nos morimos todos ya voy ya voy ya voy ya voy rápido esto 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 es chile se va a explotar la revolución ah cabrón ya me está esperando este güey ya ven les dije que este güey se va sobre mí no no le di en el corazón creo Roy espérame ya voy carnal amigo mío amigo del alma allá voy allá voy espérate Jonas ¿qué es el pinche Jonas? ¿dónde estás cabrón? Roy no seas rayos maldito Roy ay balas necesito balas Roy ¿ya estás vivo? ah bendito sea el señor Roy no mami me preocupaste hijo ya te ibas a lanzar por la gasolina sin mi ya voy no te preocupes yo aquí soy el bueno el efectivo ¿no? hola ¿cómo le va? buenas 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 a ver a ver me puedo aventar desde aquí donde parto mis partitas voy a tocar aquí oh oh ayúdenme andaba llore y llore muchachos muchachos amigos amigos compañeros ¿dónde estaban? ¿dónde están? allá voy allá voy pensé que no tenía que tirar esa madre ahorita ya que puedo tirar y no no está nada ¿qué? ahorita los ahorita los chingamos pero aguantense este cabrón mucha prestosín se avienta con todo es un kamikaze ese cabrón ya voy ya voy ya voy me estoy curando muchachos esta madre es el invento del ciclo ay cabrón perdón amigo me espantaste pinche Dani eres cabrón ¿qué onda? ¿ahora qué tenemos que hacer? ¿la he hecho a andar o qué? ah no seas mamón güey o sea pudiste o sea para lo que le estamos haciendo pudiste haber escogido ese de ahí pinche smart no seas mamón amigo no seas mamón vamos a ponerlo aquí otra ah espérame acá porque ¿cómo chingan de este lado? no me puedo curar a gusto así cabrón no se había puesto hace rato cierrale cierrale ¿de qué pinche sirve que tengamos de esas se abren a cualquiera? ¡ah! tengo que ir por una batería allá voy allá voy no se preocupen yo lo tengo controlado yo soy el pinche handyman de aquí el que mueve todo no se preocupen ahí se escucha como una pinche ballena o algo así tengo mucho miedo ya lo llevo muchachos Roy Danny Jason digo te vas a llamar Jason eres Jason Jonas yo creo porque si como que tienes más cara de Jason mi amigo pero vamos a llevar este pedo ¿no? protéjanme porque de esto depende todo nuestro trabajo no te imprime ¡ah! ¡la madre! ¡no! déjala aquí déjala aquí déjala aquí déjala aquí ¡wey! ¡ay! ¡qué chingada! aguántelo 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 no ¡ah! pero si estaba estaba protegido por Diosito por Diosito chingado ¿dónde estás cabrón? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿tú muerto? Mano. No, 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 no. No, 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 no. ¡Uf, uf, uf! ¡Esquivación total! Ya hay acá, cariño. Y ahí es tú. ¡Jonas, no abras ese pedo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Todo se me fueron a mí! ¡Ay, no, no, no! ¡Flyce! ¡Flyce, flyce! ¡Préndeme una, carnal! ¡Préndeme una! ¡Préndeme esa! A ver, amigo. Ah, ya, ya se terminó. ¡Eso es todo, Roy! Carambolas. A ver, amigo. Eso es todo. Déjame llevar la batería. La dejé por aquí, ¿no? ¡Ay, diablos! Yo con el pánico la aventé a donde sea. Vamos a ponerla. A ver. Ah, está cargando ahora, hijos de eso. Madre, aguanten el desmadre. Sí, aguanten, aguanten. La voy a poner por aquí, hijos. ¿Ahora quién? ¿Aca? Suena un güey pesado. Yo creo que debe ser otro de los... Muchos gorilones locos. Sí, amigo. Pues tú te metiste en la línea de fuego. ¿Qué quieres que...? ¡Ah, la madre! ¡No, no! ¡No, no, no! Este cabrón me odias. Es que lo voy a... Me voy a esquivar un poquito. Deja mi camioneta. Deja la Mystery Machine. ¡Chíngale! ¡Ah, creo que sí le di, creo que sí le di! ¡Madre! ¡Ahora sí, ahora sí! Estoy listo, mi amigo. Estoy listo. ¡No, no te mueras, Dani! ¡Oh, hijo de f... ¡Maldito gargajote de fuego! ¡Oh, otra vez! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Quítate! ¡Wey, ayúdenme, cabrones! Es como tú, con razón. Ya se murió el carambulón. No sé, pero... ¡Ah, eso sí! ¡Madre, me están madreando todos! ¡Sáquese! ¿Ya están? ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Hijo de eso! ¡Me están muriendo todos! ¡Pero no está rápido! ¡Vierte, bravo! ¡No se asamó todos contra mí otra vez! ¡Vuelven todas las memorias horribles de la muerte! ¡Qué cosa sumar! ¡Qué cosa sumar! ¡No, no, 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 no! ¡Quítate, hijo de la tomada! ¡Quítate! 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 ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Quítate, güey! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta serie nunca voy a ganar, ¿o qué demonios? Muchachos, suscríbanse. Este canal, después de este adefesio horrible de misión, denle un grandísimo like, comenten cualquier cosa que les nazca y compártanlo para que nos ayuden en este canal. Nos vemos en el siguiente video de esta serie que, la neta es la mera decepción, ya les dije, los churros no son mi cosa, I think. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Voy!